¡Felicción! Cruzaba la frontera con Bolivia Con M me paro de armería Descubrieron la bolsa que traía Me hice el otro y dije que era harina Pero no me creyeron Y me detuvieron Pero no me creyeron Y me detuvieron Llegué a la prisión y me mandaron De una pa' ayudar en la cocina La comida de todos yo preparo La hago con los restos de mi harina Y en el pabellón Que bardos andó Y en el pabellón Que bardos andó Y ahora a todos Les cocino con harina Ahora tú, las cocino con harina Repiola tú, cocinando con harina En la prisión, cocinando con harina Repiola tú, cocinando con harina Repiola tú, cocinando con harina